La Unión Nacional de Educadores Núcleo de Calvas proclamó a su madre símbolo para el periodo 2012-2013, dignidad que recayó en la maestra Carmen Berta Abrán Espinosa, que actualmente desempeña sus labores de docencia en la Escuela Fiscal Ambato. Es ella la sabia consejera del presente, la preferencia de la del porvenir y de la conducta del hombre y ofrece el anhelado consuelo de las zonas de amargura y tristeza. Es, en fin, ella el cauce de nuestro triunfo. El encargado de pronunciar las palabras de proclamación a la madre símbolo fue el presidente de la UNE Provincial, quien resaltó el rol que juega la madre en la sociedad. Hablar de la madre es hablar de algo muy grande, de la raíz más grande, por cuanto ellas se comprometieron en esta tierra a hacer crecer, a hacer crecer a todos las mejores palabras, las mejores expresiones de amor para nuestras madres. Y siempre lo hemos dicho, de que la madre es el símbolo más grande, y especialmente cuando hablamos del magisterio, aquí hay algo importante, son dos veces más. La imposición de la banda consagratoria a la flamante madre símbolo estuvo a cargo de Jesús Loaiza, madre símbolo periodo 2011-2012, quien además agradeció el apoyo recibido por sus compañeros de gremio. Quiero elevar mi mensaje a todas las mujeres, y de manera especial a la madre, conductora permanente de la sociedad, ya que en sus manos está el futuro de sus hijos, a ti mujer, que estás en la base de todas las civilizaciones y también en la cúspina. Como ex madre símbolo, como amiga y compañera, les dejo a todos gracias, y que la felicidad les guíe y el éxito corone sus esfuerzos. Para culminar, dejo constancia de mi agradecimiento más sincero y reconocimiento más sentido, de parte de mi esposo, hijos presentes y ausentes, y demás familiares, y del mío propio, al señor magister Alberto Cueva, como presidente, y a todos los integrantes de nuestra paterna organización UNE Cantonal de Caldas, las madres somos capaces de amar profundamente a nuestros hijos, de querer con todo nuestro corazón, sin esperar nada a cambio. Esta noche nos encontramos reunidos en una emotiva fecha, en que la Unión de Educadores del Cantón Caldas realiza la proclamación de la madre símbolo de nuestro querido gremio, designación que con desacierto ha recaído en el presente periodo 2012-2013, en mi persona. Yo, que he tenido la bendición de ser esposa y madre, y de haber contribuido a la formación de mis queridos hijos y de la niñez. En esta ceremonia se hizo la entrega de presentes a la madre símbolo, y posteriormente se registró la presencia del dúo Cordero Rojas, con la serenata a todas las madres y maestras presentes, y de manera especial a la madre símbolo Carmen Abrán. Isabel Ajes, Cariamanga TV